Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, rica y grandemente. Qué gozo compartir con cada uno de ustedes una vez más. Realmente somos parte de esta gran familia, la familia de la fe. Y somos hermanos por la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz del Carvario. Y damos gracias al Padre por ese sacrificio tan grande en el cual nos reconcilió con el Padre. La salvación es un regalo de Dios. Así que te animo a continuar adelante en medio de todos los desafíos. Recuerda que el Señor está contigo. Muy bien, y hoy tengo una nueva reflexión para compartir contigo. Y se titula Los clavos en la puerta. Y tú te preguntarás, wow, los clavos en la puerta, sí. Y esta reflexión dice de la siguiente manera. Resulta que en una familia, ¿verdad? Este padre tenía varios hijos, pero uno de ellos le daban unas rabietas que este chico se enojaba. Este chico perdía los estribos. Y le daba unas pataletas que su papá dice, ¿cómo yo voy a poder ayudar a este muchachito con este temperamento tan agresivo porque era incontrolable? Luego el papá meditando, le vio una revista algo, pero le vino la idea y dijo, yo lo voy a ayudar y lo voy a disciplinar de esta manera. Cada vez que el chico le daba esta rabieta y tiraba cosas y rompía cosas y decía cosas, el papá buscó un envase lleno de clavos y un martillo. Y le dijo, cada vez por cada rabieta que tú hagas, tú en la puerta que está en tu habitación, tú vas a clavar un clavo. Por eso esta reflexión se llama los clavos en la puerta. Detrás de la puerta, en la parte trasera, vas a clavar un clavo, le dijo el papá al chico. Bueno, y ese día como que ese muchacho se enojó con toda la familia, con el papá, con la mamá, con los hermanos, hasta con el perrito de la casa. Y por cada rabieta iba y clavaba un clavo. Al final del día, este chico clavó más de 50 clavos. Imagínese usted si la cosa era incontrolable de lo que este muchachito hacía. Bueno, cuando él vio el esfuerzo que le tomaba por cada enojo, por cada rabieta, por cada pataleta que le daba, estar clavando un clavo detrás de la pared, entendió que era más sabio poder controlar su temperamento, manejar su temperamento. Y así, cada día que pasaba, entonces, aunque le daban las rabietas, aunque se enojaba, aunque se ofendía, pero eran menos los clavos que clavaban. Y así fue disminuyendo, hasta que llegó un día en que no tuvo que clavar ni un clavo. Ese día él dijo, tengo la victoria. Y fue corriendo donde el papá y buscó a su papá y lo abrazó. Y el papá lo vio tan contento, le dijo, hijo, ¿qué te pasa? Él le dijo, papá, hoy ha terminado este día y no he clavado ni un clavo. Y el papá, juntamente con él, se regocijó y lo abrazó y fueron a la pared. Entonces, cuando el papá ve la puerta llena de clavos, el papá le dijo, bueno, ahora tú tienes otra tarea. Ahora tienes que sacar cada uno de estos clavos. Cuando te dé una pataleta, una rabieta, un enojo, entonces, en lugar de tú ir detrás de la pared y clavar un clavo, tú lo vas a extraer, tú vas a sacar ese clavo. Y el chico se quedó como quien dice, wow, pero esto es interminable. Esto es más trabajo que clavarlo. Y así fue, cada vez que le daba un enojo, se ofendía con el hermanito, el hermano mayor, con el vecino, con el perro. Iba sacaba un clavo, iba y sacaba un clavo, iba y sacaba un clavo, hasta que llegó el día en que sacó todos los clavos. Ese día fue un día más de victoria. Ese día estaba súper contento. Y fue donde el papá, y lo abrazó, dijo, papá, ya he sacado todos los clavos. Es decir, significa que ya la soberbia ha menguado, que no soy tan rebelde, que ya no me enojo, que no me ofendo de esa manera. Y el papá, contento, lo abrazó y lo animó. Y entonces lo llevó a la puerta. Y le dice, mira ahora, detrás de la puerta, ¿qué tú ves? Y el joven se quedó contemplando la puerta. Y le dijo, papá, está llena de hoyos, de huecos. Mira cómo está, está completamente la pared desfigurada. Y el papá le dijo, y aquí está la moraleja. ¿Tú ves? Así es cuando nosotros tenemos un mal comportamiento con nuestro prójimo, con nuestro papá, con nuestra mamá, con nuestros hermanos, con nuestros líderes, con nuestros discípulos, con las personas que amamos y que nos aman y que están a nuestro alrededor. Porque las palabras verbales son tan dañinas como los golpes físicos. Así que, hijo mío, aprende esto. Antes de soltar una palabra que ofenda, que hiera, mejor piénsalo dos veces, porque siempre van a dejar heridas y cicatrices. Así que, aprendamos a manejar lo que es el enojo, para que entonces luego podamos disfrutar de una relación con todo el prójimo. Si has herido a alguien, hoy es el día de perdonar. Si has herido a alguien, hoy es el día de pedir perdón. Y aunque quede la cicatriz, porque difícilmente se borra, pero quedará sanada. Las heridas se sanan. Las heridas se sanan con el perdón. Las heridas se sanan con el amor. Las heridas se sanan con la reconciliación. Aunque queden esas pequeñas cicatrices que se vean, esas cicatrices, todo lo que nos muestran y nos dicen, eh, tuve una mala experiencia, pero de ahí me sacó el Señor. Ahora soy una persona que, restaurada, renovada y bendecida, porque he aprendido a amar y recibir amor, a perdonar y recibir el perdón, porque el perdón también tenemos que nosotros recibirlo. Por eso el Señor Jesús dijo, dice en Mateo 5, del 23 al 24, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces presenta tu ofrenda a Dios. Perdóname si te he fallado. Es una palabra tan grata, tan linda, cuando tú quieras realmente reconstruir relaciones. Nunca queme el puente, porque es necesario para que haya esa comunicación entre una parte y la otra. Aprendamos de este chico, de cómo él pudo manejar su temperamento simplemente pensando en que sí se podía. Que esta reflexión te bendiga, te ayude, tú puedes con la ayuda del Señor, compártela y será hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Chao, chao.